Chicos, gracias por su tiempo, sé que se estuvieron acomodando recién en el hotel, los estoy molestando para hacer esta previa, prometo que es muy cortita, les explico un poco la modalidad cómo es, es una especie de ping pong, va a ser la misma pregunta para los dos, y en la última pregunta ustedes pueden hablarse. Antes, les pido por favor que no, son 10 preguntas nomás, como si fueran 10 rounds, por eso quería hablar del careo, del cara a cara, hoy con la virtualidad, haciéndolo a través de un teléfono, entonces son 10 preguntas, la primera para uno, después comienza con el otro, es la misma pregunta, y al final se pueden hablar ustedes dos, ¿les parece bien? Bueno, Leandro, empiezo con vos, que recién algo me dijiste, más o menos de lo que habías cambiado en la preparación, pelearon dos veces, ganaron una cada uno, esta es la tercera, este es el bueno, ¿qué cambiaste? Contale un poco a la gente que se está conectando ahora, para esta pelea, ¿qué hiciste de distinto? Todo, cambiamos todo, entrenamos como tiene que entrenar un atleta, directamente. Y vos Kevin, ¿qué tuvo de distinta esta preparación respecto a las dos anteriores? Entrenamos, como siempre, soy muy vago y ahora entrenamos, es lo único. Siempre vago, ahora entrenamos. Leandro, ¿vos sentís que los fallos anteriores fueron justos? ¿Los de las dos peleas anteriores? Uno no y uno sí. El que le gané sí, la otra estaba media en duda. Me ganó porque me tiró y peleamos siempre con el promotor de él, pero bueno. Siempre, el favorito es él siempre, ¿viste? Yo siempre soy Rincón Azul. ¿O no es verdad, Kevin? Yo no puedo decir nada, yo me subo a pelear, yo me subo a pelear y después yo no doy fallos, yo me subo y peleo, nada más. Kevin, ¿vos creés que hubo justicia en las dos decisiones anteriores? ¿Cómo viste la tarjeta de los jueces? Yo, como le decía recién, yo no soy juez, no puedo decir lo que dicen los jueces, yo peleo, nada más. Leandro, ¿quién llega como favorito para vos de los dos para esta pelea? ¿Quién para vos llega mejor posicionado? Y sabemos que Arano es promotor de él, pero bueno, se sabe que en la Argentina siempre el Rincón Rojo es el favorito. Y hay que ver quién sube primero y quién sube segundo, ¿viste? Ahí se va a saber quién es el favorito. Y para vos, Kevin, ¿quién es el candidato a ganar en esta tercera pelea? El que pelee más y el que pelee más tío. Leandro, ¿por qué creés que le vas a ganar? ¿Sos más fuerte? ¿Sos más boxeador que él? ¿Dónde están tus principales herramientas para apostar en un triunfo tuyo? Se cortó la pregunta. Te preguntaba, ¿por qué creés que le vas a ganar a Kevin? ¿Sos más fuerte? ¿Más boxeador que él? ¿Cuáles son tus principales armas? Yo tengo un pegado más fuerte y estoy mucho mejor boxeando. Yo creo que le voy a ganar. No sé que le voy a ganar. Y Kevin, ¿cuál es tu principal ventaja respecto de tu rival? La pegada, la técnica, el corazón, la inteligencia. ¿Cuáles creés que son tus mayores virtudes? No sabría decir, lo demostraré arriba del ritmo. Corazón, huevo, todo lo demostraré arriba. Leandro, no nos está escuchando Kevin. ¿Cuáles son sus armas más peligrosas y su mayor debilidad? Según ya se conocen bien, lo viste bien, ¿cuál creés que es su mayor virtud y su mayor debilidad? La debilidad es la estatura y lo que tiene de bueno es la velocidad. ¿Y vos, Kevin, qué ves en él? ¿Cuál es su mayor arma y por ahí su talón de Aquiles? No, eso, mediante la pelea, yo me voy basando en la pelea. Todos tenemos cosas nuevas, él tiene cosas nuevas, yo tengo armas nuevas. Y bueno, es una pelea y a medida, son 10 rounds, y a medida que vaya pasando la pelea, le va a ir demostrando. No lo considero malo, lo considero malo, así que por eso está acá hoy, ¿no? Por eso va a pelear conmigo, por eso va a pelear por el título, porque algo tenemos los dos. Leandro, le llevas más de 10 años, ¿esa es una ventaja, la experiencia, o crees que es una desventaja por los achaques propios que tiene el paso del tiempo? Más experiencia tiene él, él peleó más por afuera del mundo, estuvo en la selección. Yo estoy bien entrenado, no creo que me jode a la edad, para nada. ¿Y vos, Kevin, crees que tu juventud te puede favorecer, o crees que él tiene la ventaja por ser el hombre más experimentado? No sé, yo, y sí, mi juventud es mi juventud, y voy a salir, voy a salir con todo, y voy a dar todo hasta el final. Bueno, es una pelea, y los dos vamos a salir a matarnos, y bueno. Mejor va a ganar. Leandro, cuando lo ves ahora cerquita, al menos virtualmente, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa internamente cuando lo ves a él, al hombre con el que en un ratito, en algunas horas, vas a estar arriba del ring? Esto es rivalidad, esto es boxeo, esto es un deporte, no es una guerra. O sea, no hay bronca, no hay cosa. Esto peleamos, gana que gana, nos damos la mano, y si quiere vamos a comer y salimos a bailar. No, esto es boxeo. Hay una rivalidad de vamos, peleamos, subimos, y cuando bajamos nos damos la mano. O nos pegamos un abrazo, esto es boxeo de arriba, esto es deporte. Y a vos, Kevin, internamente, ¿qué te pasa cuando volvés a verlo después de tres años a Leandro? Pienso lo mismo, pienso lo mismo, que los dos nos vamos a subir, nos vamos a matar a palos, y después vamos a bajar y nos vamos a abrazar, y vamos a ir a tomar un café. Leandro, dijiste que esta era la pelea más importante de tu vida. Entiendo que hay en juego varios factores, que coincide la fecha con la muerte de tu papá, la muerte del padre de tu entrenador. ¿Por quién vas a pelear cuando te subas al ring? ¿Con quién voy a pelear? ¿Por quién? Digo, sé que dijiste que esta es la pelea más importante de tu vida, y entiendo que la fecha es muy importante para vos, porque coincide con aniversarios de la muerte de tu papá, porque hace poco murió el padre de tu entrenador. Digo, ¿te vas a subir con la cabecita pensando en alguien, como para dedicarle a alguien el triunfo, para sacar fuerzas pensando en alguien? No, primero voy a pedir por todos nosotros. Primero me voy a poner a rezar, para que ninguno se haga lastimado. Ambos dos que vamos a subir a pelear. Después le voy a pedir ayuda a nuestros viejos, y bueno, y a subir a pelear. Esto es así. Kevin, dijiste de ganar el título, cueste lo que cueste. ¿Cuál es tu motivación para el sábado buscar esa victoria? Mis hijos. Mis hijos, mis entrenadores, mi familia, todo. Todo lo que tengo por delante. Todo, todo. El futuro, todo. Toda la gente que me apoya, en especial mis hijos, que quiero lo mejor para ellos. Leandro, ¿te la jugás con algún pronóstico? Sí, va a haber el mejor ahí arriba. Kevin, vos si tuvieras que arriesgar algún resultado, ¿cuál sería? A ver, Kevin, ahí se cortó un poquito. Digo, si tuvieras que arriesgar algún resultado, ¿cuál sería? Que gane el mejor. No hay otra. Chicos, llegamos al décimo round, a la última pregunta. Este es el momento en el que ustedes pueden hablarse. Leandro, decíle lo que quieras a Kevin, te está escuchando. Bueno, mucha suerte por la mañana y que hagamos una buena pelea y que demostremos todo lo que aprendimos, que seamos unos lindos boxeadores mañana, que seamos una linda pelea fuerte. Kevin, decíle lo que quieras a Robuti, te escuchaban. Pienso lo mismo, que demos lo mejor, hagamos un buen espectáculo y que nos peguemos y nos caguemos para lo que es lo más importante. Que sea mutuo. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por animarse a este careo. Sábado 21 a 30 por Directive Sports. Título argentino pesado vacante entre Leandro Robuti y Kevin Espíndola. Muchísimas gracias. Creo que sin dudas es la pelea del boxeo argentino este fin de semana y uno de los combates más esperados. Hay mucha expectativa y créanme que veo que hay clima en serio de boxeo. Muchísimas gracias y mucha suerte para los dos. No, amor. Gracias. Hasta mañana. Chau, chau.